¿No queríais que dejara de ganar Hamilton? Pues ya está, ya ha dejado de ganar Hamilton ¿Qué tal? ¿Estáis mejor o qué? ¿Estáis mejor, eh? Oye, espectáculo por la victoria, increíble ¡Oh, cómo lo hemos pasado! ¡Cuántas dudas por la victoria, eh! No sabíamos, no sabíamos a partir de cuántos segundos Iba a estar la victoria de Verstappen, eh Un poquito todos los chistes que llevamos haciendo estos 3 o 4 años Con Hamilton del dominio abusador que tiene De cómo corre el Mercedes, ¿qué está pasando aquí? Pues ahora los podemos usar con Verstappen ¡No, Verstappen, Verstappen lleva 3 carreras abusando! Está bien, pues nada, para vosotros, a mí no me gusta, ¿vale? No me gusta, y ahora lo digo en serio, ¿vale? Más allá de que evidentemente el Mundial sigue vivo No quiero ser dramático, el Mundial es muy largo Y creo que Mercedes está vivo y además hoy Hamilton tenía problemas en el coche Este tipo de dominios a mí me generan una ligera preocupación Lo dije en la carrera anterior Son 3 carreras seguidas ganadas de Verstappen 2 de ellas sin ningún tipo de problema No hablamos de que... No, sin ningún tipo de problema, ni estratégico ni nada Hoy pierde a Checo Pérez de Escudero En las primeras vueltas Con ese incidente con Leclerc Del que luego hablaremos Mucho que hablar del piloto mexicano hoy Y no pasa nada Da igual, yo he puesto en Twitter ¡Ojo! Que Verstappen, sí, tiene ritmo Pero va a tener a los dos Mercedes detrás Y vamos a ver hasta qué punto Pues nada, nada, tampoco Tampoco nada que hacer, ¿vale? Aparte de que Norris ha estado excelso También hablaremos de él No, no había Es que no hay Es que el nivel de este Red Bull Me huele por compararlo con la propia Red Bull A 2013 Al Red Bull más dominador de la historia Al de Vettel Ha sonido un poquito eso Ha sonido un poquito a que Solamente cabía esperar Un fallo de Verstappen Un fallo en Pit Lluvia Algo que alterara el resultado final de la carrera En la primera posición El resto de posiciones han estado bastante bien Bastante disputadas Una de ellas es el podio La quinta posición El mejor del resto Los puntos Esa parte ha estado bien Ha estado interesante Ya ahora hablamos de ella Pero lo que es El duelo por la victoria Esto ha sido un poco Como los dominios más aplastantes De Hamilton en los últimos años O como aquellos del Red Bull De Vettel en 2013 Cosa que a mí no me parece muy divertida Pero por suerte Quiero pensar que cuando llegamos a Silverstone Las tornas al menos se equilibrarán Aunque veo muy fuerte Demasiado fuerte a Vettel y Red Bull Y que Hamilton resucitará un poco Porque ya empieza a necesitar esa victoria Que si no Verstappen se va a ir desenganchando Y va a ganar el mundial Tres carreras antes de que acabe Y yo de eso paso Yo mi hilo de que domine uno Para que domine otro A mí me motiva bastante poco Pero bueno Supongo que será porque soy un anti-verstappenista O sea que yo siempre he dicho Que no me gusta Verstappen Ya lo saben ustedes Ahora en serio Vamos a dejar este tema para el final Un poquillo Tampoco va a ser muy largo los apuntes hoy ¿Vale? Porque no hay muchísimo que comentar Pero quiero comentar otras cosillas Antes que el podio de la victoria Que evidentemente es importante Pero ni de broma Ha sido donde más emoción ha habido Sí que quiero comentar Antes de los duelos importantes Cosillas como lo de Esteban Ocon Mala clasificación ayer Por cierto Ayer no hubo posquali Pero sí la hicimos en Twitch ¿Vale? Era demasiado tarde Era por la noche Y no lo iban a subir ya Para que el vídeo durara 5 horas Pero muy mal Esteban Ocon ayer Y hoy le han hecho un sándwich Tampoco tiene la culpa de nada ¿Vale? Y es el típico abandono Que no tienes la culpa O sea te encierran entre dos coches Y no tienes nada que hacer Abandono de Esteban Ocon En la curva 3 O sea no ha podido durar más Y ha provocado el primer safety car De la carrera No hay nada peor No hay nada peor Que un safety car En la primera vuelta O sea es mejor Y más divertida Generalmente una carrera Sin safety car Que una carrera Con safety car En la primera vuelta O sea generalmente Fastidia bastante las carreras Y permite aquí Pues ir a una parada Tal y suele ser peor ¿Vale? No ha estado mal El resto de la carrera Y no creo que haya sido Mucha responsabilidad este safety car Aunque la serie de este safety car Ha estado muy bien Pero Decepcionante O sea no me gusta Que haya safety car En la primera vuelta La verdad Yo los prohibiría Pero si se han matado Se han matado dos Bueno pues que se maten tres ¿No? No en serio No dan buen espectáculo O sea evidentemente Tiene que salir el safety car Estoy de broma Pero que no me gusta No suelen ser divertidos Los safety car En la primera vuelta Por lo demás Sorpresitas que te deparen la vida Los dos hash cerrando la parrilla ¿Vale? Nikita Mazepillín y Mixumaker Esto sorprende Estas son cosas Que dices Bueno pues porque tiene que ser así Porque claro La carrera acaba antes Porque los han doblado Porque Vettel y Raikkonen Que han hecho el ridículo Especialmente Especialmente Raikkonen Perdón Vettel no tiene culpa de nada Mejor dicho Con esa maniobra En la última vuelta Quedan por delante De los hash ¿Vale? Cosas de la Fórmula 1 Es muy divertido esto De las vueltas Y de esas cositas De hecho Hablando de De lo de Kimi Raikkonen y Vettel Es hasta preocupante Lo 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 mal Que ha estado Kimi Raikkonen Hoy en general Ha estado bastante errático No ha estado especialmente rápido Eh Giovinazzi tampoco Es que ha hecho una carrera De no creértelo ¿Vale? Pero Se le ve más consistente Que el piloto finlandés Y el fallo con Vettel Es Por pasarse de frenar Intentando pasar a A Russell Y como no Asumiendo que Vettel Ya le había cogido el interior De repente decide Ir a cerrarle Da en la rueda trasera Y los dos fuera Una cosa De rookie O sea un fallo De Raikkonen De rookie Y Raikkonen tiene más años Que el sol Ya O sea compite yo creo Con Júpiter ¿Vale? A nivel de edad Eh No he entendido nada O sea yo no he entendido nada No me ha gustado La maniobra Era imposible que te gustara Y me duele mucho Y lo he dicho varias veces Y no me importa Porque a mi cuando me gusta Un piloto de verdad Quiero verle retirarse En lo alto No en lo bajo No me está gustando Lo larga que se está haciendo La carrera de Kimi Raikkonen Yo lo siento mucho Pero Para este Kimi Raikkonen Prefiero ver A un chavalillo por ahí Que tenga ganas De correr Bien No sé cómo decirlo No, no me gusta No me gusta ver A Kimi Raikkonen Así de mal Yo creo que A nadie que le gusta la Fórmula 1 Y a nadie que le guste ver A Kimi Raikkonen Le gusta ver lo que ha hecho hoy Que ya digo Es que es un fallo Extraño Es como un fallo de rookie De No encaja Con Kimi Raikkonen Lo que ha hecho hoy Que si es un fallo Todo el mundo puede tener fallos Por supuesto Pero El nivel es bajo De Kimi Raikkonen Este año Y yo que sé A ver Que puede llegar a la siguiente carrera Y hacerlo genial Perfectamente Kimi es bueno Vale Y un Kimi al 80% Es mejor que muchos chavales jóvenes Seguramente Al 110 Pero Las leyendas Para mí En mi En mi recuerdo Este Este Kimi Raikkonen De aquí a 10 años Vale Cuando me acuerde De Kimi Raikkonen Estos años Me van a Distrosionar un poquito La imagen De pedazo de piloto Que tenía De él Y al final Es su propia decisión Retirarse cuando quiera Porque recordemos Es accionista Del grupo Sauber Vale Y se va a retirar Cuando quiera O sea Nadie le va a bajar Del asiento Va a ser él El que diga Pues yo paso ya E igual Pues va a ser No sé Me dolerá Cuando se vaya a Kimi Porque le quiero mucho Le quiero en la parrilla Es un tío con mucho carisma Y no es malo del todo No le digo que Kimi Raikkonen Este acabado Pero evidentemente Su mejor versión Pasó hace demasiado O sea No digo que está acabado Pero su mejor versión Pasó hace demasiado No es el peor piloto De la parrilla Tampoco O sea Quiero decir No está en ese nivel Pero yo que sé Me gusta mucho Kimi Raikkonen Demasiado Para verle así Voy a poner el aire Gente Porque me estoy asando De calor Y yo que sé La calidad del audio Mola Pero el no morirme Mientras grabo Lo valoro más Por lo demás Bueno La Tifi Buena carrera con el Williams Dentro de lo que cabe Voy pasando rápido De atrás hacia adelante Porque me quiero centrar En X temas Giovinazzi Nada del otro mundo Pero bueno Buena carrera del piloto italiano Decimo cuarto La Alfa Romeo No da ahora mucho más Estaba de hecho Mejor Williams En esta carrera Que Alfa Romeo Y así lo ha demostrado Russell Del que hablaremos Largo y tendido Porque tengo muchas ganas De hablar de George Russell Lance Stroll Que bueno Hoy había un problema Hoy El mayor problema de la carrera Hoy Es que me gusta hacer esto O sea Me lo he preparado en la escaleta Me he puesto en la escaleta Vete leyendo De atrás hacia adelante Y van surgiendo los temas Es lo mejor que se puede hacer En esto de la De la creación audiovisual A veces que me he preparado escaleta Y a veces que hago esto Hoy he apostado por la segunda opción Hoy había un problema La clasificación de ayer Todos los que salían con blandos Estaban condenados A parar rapidísimo ¿Por qué? Porque los blandos de esta carrera Serían lo que en 2018 Que valía unos ultra blandos Vale un compuesto Más blando todavía Que el blando de la semana pasada Entonces No duraban más de 10 o 12 vueltas Han tenido la suerte De que ha habido 2 o 3 vueltecitas Con safety car Y han podido parar En la 13-14 Pero Tanto los dos Alfa Tauri Como los dos Aston Martin Que eran los que Los que pasaron a Q3 Con neumático Voy a tener que alternarlo del aire Y no sé yo Cómo va a ser esto Para mi salud Tanto los de Los Aston Martin Como los Alfa Tauri Pasaron a A Q3 Con blandos Vale entonces Tenían que salir con blandos Evidentemente Ya sabéis cómo funciona esto No pero si B te salió el 11 Da igual Entró en Q3 Y a pesar de la sanción Tenía que cumplir Las normas de De pasar a la A esa A esa sesión Entonces estaban condenados Vale estaban condenados A tener que parar pronto Y ver que pasaba Eh Ha parado pronto Y aunque ha podido rascar puntos Gasly Con uno bueno puesto Que tiene mérito Y Y tal Eh Ha sido un poquito de bacle Bueno lo de su noda Lo hablamos luego también Yo Yo sabéis que su noda Me gusta defenderle Pero lo de ellos un poco grave Entonces Tanto Aston Martin Como Alfa Tauri He estado bastante perjudicado Por esto Y el que no estaba perjudicado Era Fernando Alonso Porque sale con medios En decimocuarta posición Ya tuvo El El error ayer De Aston Martin Y de Y de Vettel Les costó El El poder haber entrado En En Q3 Pero también te digo Viendo lo que hemos visto hoy Si Alonso llega a entrar en Q3 Con ese tiempo de blandos Igual hoy La película era Diferente Y no necesariamente Mejor Eh Eso Que Stroll no ha podido hacer mucho más Vale con el Aston Martin No No El Aston Martin No estaba especialmente mejor Que el Alpine Ni que desde luego El Alfa Tauri Pero bueno Ha podido rascar ese 13º puesto Carrera Plana De Aston Martin Y han querido hacer su estrategia De alargar un poquito la parada Pero hacerlo con blandos Al principio ha sido un poquito un error Vale Lo han alargado demasiado Incluso los dos Y creo que Les ha pasado Les ha pasado algo de factura Duodécimo Duodécimo Y esto Y esto es una cosa Estas son las cosas Por las que si le pueden caer Broncas grandes a Yuki Sonoda Cometer errores Está dentro de De la plantilla De un rookie Vale Está dentro del To do list De un rookie Vale O sea es normal Y Sonoda está ahí Y no pasa nada Yo creo que Que se salga de pista Pues es algo que cabe Dentro de lo planeado Que haga un trompo Cabe dentro de lo planeado Que se toque con alguien Adelantar Cabe dentro de lo planeado Que te saltes Una vez La línea de entrada Al pitlane Creo que es algo Que te puede pasar Pero que te la saltes Dos en la misma carrera Joder Sonoda Por el amor de Dios Dos veces En la misma carrera Sonoda Si ya están Sancionados En la primera En la segunda Entra más despacio Es que no me lo podía creer La has sacionado Dos veces Por lo mismo Por un error Que haces tú solo No puede ser Un error Pues mira Te puede pasar Ahí va Me he despistado la línea La entrada al box De Austria Es complicada Te pilla ahí en la cuesta Y tal Es complicada Pero hombre Sonoda Por el amor de Dios En la segunda Lo vi Esas cosas Yo estoy seguro Que ahora mismo Mientras yo estoy grabando esto Lleva escuchando a Helmut Marco Hora y media Tiene que estar hasta en la nariz Sonoda Pero me parece poco Es que son fallos Que ya digo Una vez Te puede pasar Yo que seré rookie Puedes cometer errores Pero dos veces Y en la misma carrera Es que ha tirado las opciones de puntos Que podía tener Alfa Tauri aquí Quiero decir Ha hecho noveno Pierre Gasly Pero perfectamente Podría haber sido Sonoda Y estos puntitos En esa pelea que tienen Entre Alfa Tauri Aston Martin Y Fernando Alonso Porque lo de Esteban Ocone Está desapareciendo De tres carreras Vale Así que le voy a erigir Como líder Vamos a ver si Ocon resucita Pero bueno Entre Alpine Aston Martin Y Alfa Tauri Necesita que sume puntos Sonoda también Vale O sea Necesitan que sume puntos Y hay errores Que se pueden consentir Ya digo Ay que me he pasado de frenada Ay que he hecho un trompo Creo que se puede entender En el contexto De un piloto Que está aprendiendo Pero saltarte dos veces Cometer dos veces El mismo fallo Tú solo Que es el de pisar Una maldita línea blanca Por el amor de Dios O sea Es un fallo Que en serio Me cuesta asumir O sea Porque no es algo La línea blanca No es algo que se inventa En Fórmula 1 Corregidme si me equivoco Pero en Fórmula 2 Y en Fórmula 3 Pisar la línea blanca También es acción No lo entiendo Vale No lo entiendo Ha hecho Pedro de la Rosa Un chiste muy gracioso En la transmisión De que si a lo mejor Es muy chiquitito Para ver la línea Pero empiezo a creer Que es eso en serio Porque si no es que no Me lo explico En fin Su nodado décimo Ya digo Podría haber sido La carrera en la que En la que su nodado Hubiera sumado un puntito más Y haber ayudado un poquito Alfa Tauri a ese objetivo Pero no El que sumó el punto al final Fue Fernando Alonso Tras Me ha gustado mucho Este fin de semana Hemos visto Al Alonso más enfadado Desde hace mucho tiempo Y me gusta mucho Que ese Alonso enfadado No sea contra su equipo Lo vimos por desgracia En la etapa de McLaren Honda Si no contra la Fórmula 1 En general Dando palos un poquito A todos Primero el sábado Con lo de Vettel No culpando a Vettel Sino culpando un poquito A la normativa El decir Que más me da a mi Que sancionen a Vettel Si yo ya tengo La carrera echada a perder Eso me gustó Tampoco había una manera De solucionar lo especial Pero bueno Entiendo que es un mensaje A Michael Mas Y a la dirección de carrera Para ver como le pueden buscar Solución a esto Pero Pero Lo que más me ha gustado Es hoy Que en la salida Adelanta a Riquiardo Y a Leclerc ¿Vale? Pero Riquiardo y Leclerc En la curva Deciden hacerla por fuera Porque la curva 1 De Autria Para la salida Es Free Fire O sea tú puedes hacer Lo que quieras ¿Vale? Mientras Mientras no te toques Con el muro Puedes ir hasta donde quieras Hasta donde te dé el coche Le han vuelto a adelantar En esa recta Y al final Claro Leclerc Acabado octavo Riquiardo Septim ¿Vale? En carrera Claro Ha dicho Alonso Que si lo llegas a ver Que esto se puede hacer Pues que ya sabe De qué manera actuar Para la siguiente carrera Que puede tirar por fuera Y ya está Me gusta mucho Que venga Porque Fernando Alonso No es Yuki Sunoda Protestando por radio Quiero decir Sunoda puede ser súper agresivo Y tal Y hablar súper alto Pero nadie le va a hacer caso Ahora que Fernando Alonso Directamente le lance Esta pullita A dirección de carrera Va a hacer que se planteen Al menos cosas No sé si cambiarán Deberían Pero van a hacer que se planteen cosas Y no puede ser Por mucho que sea la salida Que los pilotos Que se van por fuera Ganen ventaja Al volver a pista No puede ser Por mucho que sea la vuelta 1 Porque lo hacen bien Como el caso de Fernando Alonso Y no lo digo por ser Fernando Alonso Lo hubiera dicho con cualquier otro Salen beneficiados Y no puede ser Y ha pasado No solamente en la vuelta 1 Ha pasado en otras vueltas Creo recordar Ahora mismo voy a hablar un poquito de memoria Pero una pelea de ¿De quién ha sido? Me parece un Ferrari con Una de Leclerc y Riquiardo No se ha salido también Leclerc Y por fuera ha aprovechado para apretar No sé Ha pasado con varios pilotos ¿Vale? Estoy hablando de memoria de esta exactamente Pero ha pasado varias veces Este fin de semana O sea No es algo raro de ver En esa curva 1 Insisto Y no No está bien No está bien No puede ser Que el piloto que se va por fuera del circuito Obtenga ventaja O le sirva como carril de aceleración Para adelantar al piloto delante No puede ser ¿Vale? Así que me gusta Ver a Salonso enfadado Y tiene un poco de razón Porque luego se queda detrás de Raikkonen Con neumático duro Con un ritmo inferior a él Y él con neumático medio Y no le puede adelantar Tampoco está especialmente encima Porque creo que Alonso no quería gastar los neumáticos Pero evidentemente lo hace perder mucho ritmo Y lo que hoy ha sido un duelo precioso Por ese último punto Con George Russell Del que ahora hablamos Podría haber sido a lo mejor Una pelea por estar En el tren de los Ferrari Y Riquiardo En ese tren que hemos visto Durante la carrera de los Ferrari Riquiardo Checo Pérez y tal Creo que hoy estaba el Alpine Para estar ahí Sobre todo con neumático duro Un neumático que le funciona muy bien al Alpine Y que tienen que hacer algo Para saltarse las normas de las carreras Y poner todo el rato el duro Porque parece que es el único neumático Que le funciona a ese coche También ese es otro tema ¿Vale? Pero me ha dolido Me ha dolido ver un poquito Me ha dolido y me ha gustado Por una parte Ver este problema que ha tenido Alonso Con Riquiardo y Leclerc en la salida Y a la vez ver a Alonso agresivo Dentro de lo que cabe Y un poquito lanzando esas pullitas De dirección de carrera De manera inteligente ¿Vale? Las declaraciones tienen que estar por ahí Las habrá puesto razón en su Twitter seguro Y me gusta Me gusta ver a ese Fernando Alonso Con ganas de combatir ¿Vale? Ese Alonso que dice Un momento Oye ya estoy a nivel ¿Vale? Lleva unas carreras Que él decía Bueno Estoy poco a poco Mejorando tal Necesito recuperar confianza Ahora ya lo ha recuperado Es evidente que ya ha recuperado Y ya viene el angry Alonso Que yo quiero ver Que evidentemente puede ser Que este año evidentemente no Y que el año que viene tampoco Compita el mundial Puede ser Pero me gusta ver a ese Alonso Con ganas de De conseguir buenos resultados No ha venido a pasearse ¿Vale? Y eso siempre Me gusta verlo en un piloto ganador Pero Hablando de su duelo Con George Russell Hoy Russell ha hecho un carrerón Hoy Russell ha hecho Una grandísima carrera La salida no La salida ha vuelto a no ser buena Pero ha hecho una gran carrera George Russell Y hoy Tengo que decir No me ha dolido ¿Vale? Porque al final Siempre prefiero que Alonso Esté lo más delante posible Pero reconozco Reconozco Que no me hubiera importado mucho Que Alonso hubiera perdido Ese puntito A cambio de que se lo hubiera llevado A Russell con el William Lo reconozco Lo digo así Con la verdad por delante Me gusta que lo haya ganado Alonso Evidentemente Pero que si hubiera sido Russell el décimo Me hubiera gustado bastante Porque se lo ha merecido mucho Lo ha peleado muchísimo Y ha estado aguantando Alonso Con el Alpine Que vale que a nivel de coche No es especialmente mejor Que el Williams En ritmo de carrera Al menos en este carrera De Austria era así Pero tiene tanto mérito Lo bien que lo ha hecho Russell Tiene tanto mérito La cantidad de frenadas Que le ha aguantado A un bicampeón del mundo Tiene tanto mérito El como Cuando le ha adelantado Fernando Alonso Le ha intentado hacer El cambio de trazada Para devolvérselo Ha sido tan bonito Ver Ver luchar A Russell Por esos puntos Por ese punto Con Williams Que tanto lleva buscando Que me ha dado hasta penilla Joder Me ha dado hasta penilla He dicho madre mía Que rabia Que no haya podido conseguirlo Al final el piloto británico Llegará Creo que llegará Parece que no va a haber Muchos mejores fines de semana Que este para Williams Pero El Williams Ha dado un pasito Hacia adelante Vale Yo creo que ya está Al nivel del Alfa Romeo Más o menos Y en alguna carrerita Con un poco de fantasía Vale Seguro que saca Algún punto Yo estoy seguro que Russell Antes de irse de Williams A lo que todo apunta Que será Mercedes El año que viene Se llevará Algún puntito Y que además Servirá Para que Williams Garantice su viabilidad económica A partir del año Del año que viene Eso espero De verdad No solamente lo quiero Sino que lo creo Que va a pasar Me gustaría Y creo que es posible Que pase Porque lo necesita Necesitan ese punto Con el que claramente No te hagan que sufrir Por si Por si Haas Consigue de repente Un décimo puesto Que todo puede pasar En esta vida Muy bien Muy bien Razerweight De verdad Final un décimo Luego le estaban Investigando Me parece Ha salido con la investigación De las después de carrera Espero que no quede en nada Pero investigando Las frenadas Tanto de Raikkonen Como de él En esa última vuelta Yo no veo nada Vale Yo no veo nada Ahora hablamos de sanciones El apartado de sanciones Aún no le he tocado Ahora hablamos Viene ahora Todo el follón de sanciones Pero bueno A mí no me ha parecido Nada especialmente raro O sea Un movimiento un poco torpe Y ya está Poco más que decir Y con Fernando Alonso Cerramos la lista de doblados Porque a partir de aquí Ya ninguno de estos Ha acabado Con una vuelta menos Han acabado todos En la vuelta del líder Pierre Gasly Con El Alfa Tauri Noveno puesto Vale Dos puntitos Que a lo tonto Sirven para sacarle Un poquito más Al Alpine Lo que decíamos antes Al Alpine En ritmo de carrera Es una cosa Un poquito preocupante Aunque hoy Parecía que podría haber sacado más Ya lo he dicho antes Por todas las historias de ayer Y por todas las historias de la salida Y tal Muy bien Pierre Gasly Siempre está sumando puntos Siempre que no tiene algún problema En carrera Está sumando puntos Y le saca mucho rendimiento Al Alfa Tauri Y para mí Alfa Tauri Ahora mismo es el equipo más fuerte Para llevarse Ese quinto puesto En el mundial De constructores Y después Entramos un poquito En apartado de sanciones Polémicas y tal Vale Porque tenemos que hablar De Charles Leclerc Octavo Buena Entre comillas Carrera de Ferrari Porque en el fondo Sainz ha logrado ser El mejor del resto Pero un Leclerc Excesivamente Combativo Que creo que ha arriesgado Demasiado Y se ha quedado sin ruedas Y lo ha pagado A final de carrera Ha tenido Ha tenido varios encontronazos Especialmente con Checo Pérez Vale Y luego no ha sido capaz De adelantar A Riquiardo Vamos por partes O no No sé No sé si por partes Ya aquí Sí voy a ir por partes Leclerc Empieza Empieza a atacar a Checo Pérez Vale Checo Pérez Que había perdido Bueno es que igual Tenemos que hablar primero Checo Pérez Para poner esto en contexto ¿No? No Después Leclerc peleando con Checo Pérez Vale Por unas circunstancias Por las que Se apena No estaba en podio Luego hablamos de ellas Primero Intenta adelantarle Por fuera En la curva 4 La famosa curva 4 De Austria Una de las mejores curvas Del campeonato Si me preguntan a mí Intenta adelantarle por fuera Checo Alarga De forma demasiado descarada La trazada Le toca Y le saca Fuera de la pista No mucho No es un drama Porque consigue volver Volver a ponerse por detrás Y unas vueltas después Lo intenta En la curva 6 Que esa sí que es complicado O sea esa sí que no es fácil No lo ha intentado nadie más De hecho En la Fórmula 1 Me parece que en la Fórmula 3 Sí Bueno no Sí lo ha intentado alguien más De hecho Alonso y Russell Lo ha intentado por ahí Ha estado bonito también Lo intenta por ahí Leclerc Y ahí Le vuelve a tocar Vale Entonces En la primera maniobra Esto ha pasado en varias vueltas Vale En la primera maniobra A Pérez Le caen 5 segundos De sanción ¿Por qué? Porque antes En la primera vuelta Norris Y El propio Checo Pérez Protagonizan un incidente similar Norris Está por dentro Checo Pérez Va por fuera No se llegan a tocar Pero Lando Norris Hace una trazada Quizá demasiado abierta Cuando tienes en cuenta Que hay un piloto por fuera Y se sale De pista Checo Pérez De forma bastante más perjudicial Que es la que hablábamos al principio De Leclerc Porque tiene que hacer más metros Por la grava Y tarda más en volver Y vuelve como en décima posición Así Si no recuerdo mal Entonces A ver Ah por cierto Y la maniobra de Leclerc De Checo Pérez Y tal Luego acaba con otros 5 segundos más Para Checo Pérez Es decir Un total De 10 segundos de sanción Tema de sanciones A la hora de adelantar Por fuera ¿Vale? Las tres han sido similares Dos en la misma curva Y una en una curva Diferente Para mí A nivel personal Creo que están Justo en el límite Las tres De no ser sanción Y que no hubiera pasado nada Pero creo que la sanción Es entendible La más sancionable De las tres Para mí Repito Es la primera acción De Pérez Con Leclerc Para mí esa es más sancionable Porque Alarga más la frenada Va un poco más recto De la habitual Y llega a tocar Al coche del piloto Monegasco Y lo saca al circuito Para mí es la más clara De las tres Y aún así Creo que si no se hubiera sancionado No hubiera pasado nada Es decir Entiendo tanto la sanción Como que no se sancione Por una parte Me gusta que se sancione Porque creo que hay que Hay que proteger Un poquito al piloto Que intenta maniobrar Por fuera del circuito No tenemos que castigarlo O sea Me parece positivo Premiar El riesgo Que asume un piloto Cuando quiere ir por fuera Porque es muy fácil Protegerte de un piloto Que te intenta adelantar por fuera Si Decimos aquello de No Que les dejen correr Porque entonces El piloto de dentro Va a abrir la trazada Todo lo que pueda Hasta estampar al otro O obligarla a frenar Me gusta Que las sanciones Me gusta La intención Que tiene estas sanciones Porque creo que favorecen El hecho de que más pilotos Digan Oye Que puedo tirarme por fuera Que no me van a cerrar Por completo Me gusta Vale Creo que es positivo Para las carreras Pero a su vez Entiendo Vale Ese piloto Que va por dentro Y dice Yo no tengo por qué Cambiar mi trazada Del todo En el caso de Pérez La razón por la que creo Que es más sancionable Que la Que la de Norris A él Precisamente Es porque Le veo que claramente Alarga la trazada De manera muy recta Respecto al vértice De la curva Y sin embargo Norris está haciendo Una trazada Totalmente normal Quizá un poco más abierta De lo que debería Pero totalmente normal Entonces para mí Era sanción Solo la segunda Pero También te digo Vale Y aquí es mi opinión Como veis Es un pelín difusa Porque dependiendo Del contexto Me parecen bien Unas cosas u otras Evidentemente Si habían sancionado A Lando Norris Por la primera maniobra Que para mí No era nada Tenían que sancionar A Checo Pérez Por esa segunda Y luego está La tercera maniobra La de Pérez Y la de Leclerc En esa curva 6 Ahí Para mí No es sanción No es sanción Leclerc se la ha jugado Por una zona En la que hay Muy poco espacio Una zona en la que Apenas se frena Entonces es complicado Encontrar el hueco Y aunque sí que Creo que Checo Pérez Tenía evidentemente Más circuito Por la parte de dentro Bueno Pues evidentemente No le deja el hueco Quizá necesario Pero Para mí Esa no hubiera sido sanción Yo sé que quizá Lo hubiera dejado en nada Y le hubiera dejado En 5 segundos Y mira que luego Esos 5 segundos Estras le han venido Muy bien a Carlos Sainz Para ser quinto y tal Pero para que veáis Que no tengo ningún tipo De interés patriótico En que es que Esto favorecía a Carlos Sainz No Me da absolutamente igual Sinceramente creo Que la primera Las tres Las tres polémicas De la carrera La primera Lando Norris No tenía que haber sido Sancionado En esa maniobra Con Checo Pérez La segunda Checo Pérez Si tenía que haber sido Sancionado Con 5 segundos Por esa maniobra Con Leclerc Porque insisto La frenada que hace Es demasiado recta Respecto al vértice Y en la tercera maniobra Tendría que haber sido Un lance de carrera Y ya está Pero Como la FIA Como dirección de carrera Decide que la primera maniobra De Norris sobre Pérez Ya es sanción La otra tenía que hacer sanción Y la tercera también Han puesto el listón Tan bajo Han puesto el listón tan bajo Que obligatoriamente Esas otras dos Esas otras dos maniobras Digamos Tenían que ser sancionadas Por tanto Las decisiones ¿Me parecen correctas? No Son dos erróneas Y una correcta para mí La consistencia ¿La consistencia ha sido correcta? Sí Por lo menos Hoy han sido consistentes En el error En el error En el fallo En lo mal Han sido consistentes ¿Y qué quieres que te diga? Yo he visto a la FIA Ser inconsistente Muchas veces En la misma carrera Aquí por lo menos No ¿Vale? Así que Dentro de lo que cabe Pues mira Estoy hasta relativamente contento Pero bueno Esta es mi opinión Sobre los tres lances de carrera Por supuesto Vosotros tenéis la vuestra Y quiero leerla Luego en comentarios Por supuesto Tranquilamente Lo leemos Pero bueno Todo esto era para decir Que Leclerc acaba octavo Porque Carlos Sainz Que salía con duros ¿Vale? Y ha apostado por ir a Ha apostado por ir A una estrategia Mucho más larga Que el resto de pilotos La ha salido muy bien Ha puesto medios Ha ido a una parada Ha puesto medios Y ha conseguido tener Mucho más ritmo que el resto Le iba recortando Muchísimo tiempo a Leclerc Que no podía Adelantar A Daniel Ricciardo Y al final Leclerc Le ha dejado pasar Muy inteligente Ferrari aquí Muy inteligente Recordó mucho a lo de McLaren El año pasado Con no resicar los Sainz Como se entendían Le deja pasar Porque evidentemente Tenía mucho más ritmo que él Y Leclerc estaba siendo Incapaz de adelantar a Ricciardo Creo que por tanta salida De pista Y tantos intentos locos Que había hecho Leclerc Que creo que se había quedado sin ruedas Y pasa a Pasa Sainz A Leclerc Y luego consigue Pasar a Daniel Ricciardo A falta de una vuelta Para el final Y apretando Para reducir los 10 segundos De diferencia Con Checo Pérez Que le permitieran Adelantar también Al piloto mexicano Y ahí ha estado Uno de los momentos Más bonitos de la carrera Esa última vuelta y media En la que Sainz Le quita la posición A Daniel Ricciardo Aprieta, aprieta, aprieta Y consigue entrar Por línea de meta Si no me equivoco A unos 9 segundos De Checo Pérez Quitándole esa posición Y haciendo que Checo Caiga a la sexta plaza Y él se quede En la quinta Para mí Espectacular Para mí Espectacular El final de carrera De Carlos Sainz La mejor carrera Fíjense lo que les digo La mejor carrera De Carlos Sainz En Ferrari Para mí Es esta O sea La del podio de Monaco Estuvo espectacular Por supuesto Pero para mí La mejor carrera Es esta O sea A pesar de que Los dos son solamente Quinto La mejor carrera De Ferrari Y vuelve a demostrar Que Ferrari Tiene ritmo De carrera El ritmo De carrera De Ferrari Es similar Al de McLaren Al menos Al del McLaren De Daniel Ricciardo Ahora hablamos Del de Norris Me gusta No está tan mal Ferrari En clasificación Ayer parecía un drama Pero en carrera Es otra historia Así que me gusta Esta Ferrari Que parece Que se olvida Un poquito De los problemas De agregaciones De neumáticos Tan graves Que tuvo En el Gran Premio De Francia Y ahora vamos Con dramas Hablando de dramas Y hablando de problemas Graves Luis Hamilton Cuarta posición Cuarta posición Rarísimo Rarísimo Con el Mercedes Con un Mercedes Tocado Vale Parece ser que En la curva 10 Hay algún piano Que coge regular Y algo se le rompe En la dinámica del coche Porque su ritmo De repente Baja mucho O sea Al final Consigue adelantar A Brandon Norris Pero Seguía perdiendo Tiempo por vuelta Con Verstappen Vale Verstappen Como ya decía Al principio Ha tenido todo Increíblemente Fácil hoy Y ha llegado Un momento Ha llegado Un momento En el que Bueno Primero Botas Para la misma vuelta Que Norris Para asegurarse De salir por delante Porque como Norris Tenía que estar 5 segundos Para un boxe Se lo tenía fácil Vale Y de esa manera Estaba Botas Segundo Hamilton Tercero Norris Cuarto Hamilton Segundo Perdón Botas Tercero Norris Cuarto Y al final De carrera Cuando quedaban 7 o 8 vueltas Si no recuerdo mal Al equipo Dice O sea Mercedes Dice Bueno pues Valtteri Tienes permiso Para pasar a Hamilton Eso es lo primero Y a la vuelta Dicen Vale No es que tengas permiso Pasa a Hamilton Le pasa Segundo Evidentemente Botas Y Hamilton No tiene nada Que hacer Porque está Prendiendo Mucho ritmo Frente a Lando Norris Cuando es adelantado Por Lando Norris Hamilton Para Tenía parada Gratis Y tira Hasta el final Yo tengo que decir Una cosa Tengo que decir Una cosa Creo que es un error De Mercedes Hacer lo que ha hecho Era más rentable Creo Sinceramente Sobre todo Para la pelea En el campeonato De Lewis Hamilton Entiendo que aquí Han priorizado un poquito El campeonato de constructores Porque si no A lo mejor Norris hubiera sido Segundo Y ellos Tercero y cuarto Lo entiendo Pero Si Lewis Hamilton Se enfada bastante Después de esta carrera Lo puedo entender también Porque yo hubiera Sacrificado Ante la carrera De botas Y lo hubiera puesto A defenderse Como fuera De Lando Norris Antes que Ceder la posición Porque Hamilton Era pescadito vendido O sea No tenía nada que hacer Con el coche Tal y como estaba Esto es mi opinión Vale Esto es mi opinión Yo si fuera Lewis Hamilton A nivel de equipo Lo inteligente Seguramente sea Lo que han hecho O sea Era un dilema No era fácil De decidir Y hubiera hecho Lo que hubiera hecho Se hubiera equivocado Para alguna parte Pero Bueno Al menos han conseguido Proteger La segunda posición De botas Y sacar Más puntos Que Red Bull aquí Que al final Era lo más Lo más importante No sé Es que me ha sorprendido Un poquito Es que me ha sorprendido Un poquito ¿Qué queréis que os diga? Me ha sorprendido No, ha sido con los mismos puntos No, perdón Estoy sumando Son 12 O sea Voy a sumar a la red directo 18 puntos de botas Y 12 de Hamilton Vale Son 30 Y Verstappen Son 26 Que han sumado 26 Más Los 8 de Tan Han quedado Comparte 26 8 32 30 No Ha sacado más puntos de Red Bull Ha sacado más puntos de Red Bull Bueno, pues tampoco las se reviven Bueno, da igual Pero lo han intentado Lo han intentado Y eso es aplaudir 34 puntos de Red Bull Por 30 de Mercedes Bueno Otra batalla Otra batalla bonita La del campeonato de constructores De este mundial La verdad Va a estar interesante Y bueno Pues hablando de Lando Norris Espectacular Vale Ayer se metió En la pelea por la pole Nadie se lo esperaba A 4 centésimas Del ritmo de No, de la vuelta De Max Verstappen A punto de llevarse la pole Y hoy Lo más sorprendente de todo La mejor noticia Para McLaren No es que Norris Este tercero No es el primer podio Que consigue McLaren En este resurgir Que tienen desde la etapa De Zach Brown Andrea Seidel y tal Eso es Casi lo de menos Lo positivo De hoy Es que estaban En el ritmo de carrera De Mercedes Hoy McLaren Estaban No en clasificación Que a una vuelta Tú puedes prepararte Un setup increíble Y no sé qué Y luego en carrera Pagarlo No A carrera completa 71 vueltas Lando Norris Estaba en el ritmo De los Mercedes Y si no llega a hacer Mercedes Seguramente La estrategia que ha hecho De colocar a Botas Que tenía el coche bien Por delante de Hamilton Hoy Lando Norris Acaba segundos Sobre todo Si no hubiera tenido La sanción de 5 segundos Que como decía antes No me parecía justa Esta es la mejor noticia Para McLaren Y este es el momento De mayor ilusión Que genera McLaren Desde que se refundo Interrelativas comillas En 2018 Dejando a un lado Los motores Honda Y volviendo Al motor Renault Esta es la noticia Más positiva Del equipo británico En lo que va De temporada Y tengo que decir Porque a mí no me cuesta Reconocerlo Que me equivoqué Yo pensaba que este año De adaptación a los motores Mercedes Sería mucho más complejo De lo que está siendo Y está siendo Verdaderamente increíble ¿Vale? Sigo pensando Y lo voy a decir ahora Porque sé que me lo vais a preguntar En comentarios Sigo pensando Que Carlos Sainz No se equivoca Dejando McLaren Para fichar por Ferrari A pesar de todo Lo visto hoy Lo sigo pensando Pero que McLaren Puede estar en la pelea Por ganar el campeonato Si aciertan un poquito ¿Vale? Un poquito No me cabe Ninguna duda Y que Lando Norris Se está destapando Como un potencial Campeón del mundo Tampoco entiendo El otro día me decía Me decía ¿Quién fue Pepe? Creo Pepe en su PP diario Un podcast de pago De deporte muy bueno Que os recomiendo bastante Que yo a veces voy de invitado A hablar de De Fórmula 1 Me preguntó Que alguien le decía No recuerdo bien Como fue la frase ¿Vale? Pero que alguien le decía Si Lando Norris Es el mejor piloto De esta temporada Creo que no es una locura Pensarlo ¿Vale? Evidentemente Verstappen y Hamilton Están marcando la diferencia Pero Norris Está siendo bastante Más consistente Que por ejemplo Hamilton La verdad Está siendo bastante Más consistente Creo que Hamilton Está fallando bastante Esta temporada Entonces Creo que si alguien Me quiere decir Que Lando Norris Está haciendo mejor temporada Que Verstappen Tampoco hay muchos argumentos Para decirle que se equivoca Y yo sinceramente No esperaba esto De Lando Norris Es verdad que fuera un piloto brillante Me lo pareció En la etapa con McLaren Pero es increíble Como se ha destapado este año Como el líder del equipo Porque sin embargo Riquiardo ha estado bien Encarrerado Y ha estado bien No he hablado mucho de él Séptima posición Creo que poco a poco Se empieza a parecer A lo que fichó McLaren Pero claro Ves a Norris Y dices ¿Qué pasa aquí? O sea Ves a Norris en el podio Y a Riquiardo séptimo Y aunque la carrera de Riquiardo Es muy buena Porque salía muy atrás No puedes decir Que ¡Oh! ¡Qué bien Riquiardo! No puedes No sale No sale de dentro Es complicado Pero aún así creo que Riquiardo Poco a poco Se irá acercando Y que esto al final Cuanto antes Coja la forma Daniel Riquiardo Antes podemos contar Con que McLaren De repente Ya en la lucha Por lo mundial Evidentemente no va a llegar No creo que Lando Norris A pesar de que ahora mismo Se coloca tercero en el campeonato Pueda tener ningún tipo De opción real A luchar el mundial Sí que creo Y sí que es importante Tener en cuenta Que si McLaren Sigue teniendo ritmo De carrera Insisto mucho En lo de carrera No en lo de clasificación De Mercedes Puede hacer el mundial Súper divertido O O Súper aburrido Porque de repente Red Bull empieza a destacar No baje el ritmo Y Mercedes se mete En una pelea con McLaren Con la que no contaban Y le haga a Verstappen Ganar todas las carreras Con mayor facilidad Puede ser bueno O puede ser malo Yo personalmente Quiero pensar que McLaren Va a seguir mejorando Y que incluso puede llegar A Red Bull Yo que sé Dejadme soñar Pero desde luego Que lo de hoy Puede significar algo Para todo lo que queda De campeonato No me cabe Ninguna duda Muchas ganas Ahora sí que sí Muchas ganas De ver en Silverstone La Spring Race Quiero ver A este McLaren En tanda corta A Sting corto Yendo a full Cuanto puede dar de sí Es posible Que Norris rasque puntos De estas Spring Race Y tengo muchísimas ganas De verlo Mira que yo no estaba Muy ilusionado Con las Spring Race Pero después de ver esta carrera Me apetece Bastante En fin Esto es un poquito Los apuntes De este gran premio De Austria No ha sido una De las mejores carreras Del año Pero ha tenido cositas Que comentar Creo que No ha sido el espectáculo Que esperábamos Seguramente Para un circuito Como Austria Ha habido safety car Sí Pero nos ha dejado Un poquito fríos Me refiero En la primera vuelta A lo que decía al principio No suelen ser No suelen dar Muy buen espectáculo Y sí que creo Que bueno Más allá del incidente Entre Raikkonen Y Vettel Que es gravísimo Por parte de Raikkonen Creo que Que es increíble El nivel de la parrera actual A veces se nos olvida Pero el nivel de la parrera actual Es muy alto Y esta gente Comete muy pocos errores Las cosas como son Y cuando se cometen Pocos errores Las carreras son más Estratégicas No voy a decir aburridas Porque yo no me he aburrido hoy Pero evidentemente Son más estratégicas Necesitamos pilotos Más fallones Hombre yo creo que tampoco No lo sé Ahí me gusta Que haya nivel Por lo demás Gente Yo voy dejando por aquí Lo que son los apuntes De este gran premio De Austria Volveré mañana Ahora llegamos a un Tremendo parón Esto no me hago Ahora que hay que esperar Una semana entera Sin carrera Para la siguiente No me hago a ello Pero volveremos en Gran Bretaña En Silverstone Con lo que ya decía La Spring Race ¿Vale? Y después la carrera normal Evidentemente Que nadie se asuste Va a seguir habiendo Gran Premio el domingo Y nada Deseando conocer Ese nuevo formato A ver que hago Este par de semanitas Un poquito De parón Tengo ganas Evidentemente Informativo Con Javi Lo de siempre Pero a ver Si puedo hacer algo más Y nada Que tengo muchas ganas De este campeonato O sea ¿Quién nos iba a decir Que este campeonato Iba a molar tanto? Es que nadie se lo esperaba Pero bueno Si os gustan Estos vídeos Pues yo que sé Ir al médico Porque no es muy normal La verdad Pero bueno Os lo agradezco Como recomendación Ir a un profesional Decirle Oye que me gustan Los vídeos de este tío Que me pasa Eso Os suscribís ¿Vale? Así no os curáis nunca Me seguís en Twitch Donde hacemos mucho directo Hablando de formulitas Y nos vemos En más En redes sociales En Twitter En Instagram En un millón de sitios Más Yo os espero Donde haga falta